¡Largaron! ¡Rápido! Hacemos la vanguardia por el lado interior de la pista de la 1, por fuera de la sala de buscar el 11, hemos entrado hace 7, el 10, el 3 abre las tablas, al menos un cuerpo 4, 9 y 6 abre las tablas, descontados los primeros metros, ahora el 11 por fuera les tira 2 cuerpos de ventaja a la número 1, a 4 cuerpos queda el 7, a los 5 queda el 10, en la quinta ubicación el 3 junto al 6, a 2 cuerpos el 9, el 8, el 4, ahora es el 2 quien cierra la marcha, a mitad de codo, el 11 les tira 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1 que vuelve a buscar a la puntera, se arriman rápido por el lado de la pista, el 7 junto al 10, más atrás lo hacen el 6, el 3, el 8, el 9, el 4, sigue cerrando a marcha el 2, las competidoras se prestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes como puntera y abre las tablas, el 11 pequeña, ventaja sobre el 1 que la viene parejando, insiste abierta el 7, también el 10 desde el fondo del 8, descuenta los últimos 300, 11, 1, 1, 11, cabeza a cabeza, se va a sumar el 10 entre ambas, queda el 7, más atrás el 8 que entra fuerte, 150 metros finales, la número 1 pequeña, ventaja sobre el 10 que la viene parejando, más atrás el 7, el 11 y el 8, 50 metros para el disco, el 1 mantiene ventaja sobre el 10 que insiste por fuera, van en busca del disco, el 1 con ventaja de un cuerpo sobre el 10, más atrás el 7 y cruzamos el disco. Gracias. 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 Gracias.